Buenas, ¿cómo va? Soy Biografía Mutante, estoy en Villa Pegüenia, provincia de Neuquén y a pesar de que estoy a contraluz, o sea que no me está dando la luz a mí en la cara prefiero para que se vea este paisaje, estoy como una especie de isla, no sé, de isla del paraíso estoy al borde de un lago, del lago de Villa Pegüenia bueno, contarles un poco que se está terminando el viaje hoy más que un podcast va a ser como una especie de story time o una especie de story time, como una especie de relevamiento personal de blog, ahí está, de video blog, porque voy a contar ahí un poco de qué se trató este recorrido, qué hice hace un mes y pico que estoy viajando, arranqué en la provincia de La Rioja ustedes me estarán viendo los episodios de YouTube que estuve haciendo hice de la ciudad de La Rioja, Chilecito, Villa Unión, el parque Talampaya después bajé a la provincia de San Juan, a Hachal, estuve en Hachal y después de Hachal me fui a la ciudad de Mendoza, donde vi la final del mundial y después me fui a San Rafael, también provincia de Mendoza y ahí fue medio como algo paradigmático hice un reel sobre la final del mundo, sobre los festejos de la final del mundo, sobre este estado liminal sobre la definición de la palabra liminal que creo que encaja con cómo nos sentimos estos días que fueron del festejo y a partir de ahí medio que cambió algo porque se tocó como una fibra colectiva lo hice un reel, un reel de un minuto y veinte segundos o sea, nada de tiempo para poder describir una gran complejidad todo un desafío que creo que lo hice con cierta parcialidad, obvio por lo menos no fui inexacto en lo que dije pero creo que hay mucho más para ahondar de hecho, está el podcast sobre los festejos del mundial sobre la liminalidad que está acá disponible para escuchar y para ver y medio un poco que me que cambió algo, por decirlo de una manera porque lo que pasó después de eso fue como un aluvión de gente que me empezó a seguir y un aluvión de gente que empezó a escuchar el podcast Antropología Pop que es lo que están escuchando y en una semana se convirtió en el podcast en el puesto empezó a estar en el puesto primero lo encontré en el puesto 100 103 de podcast más escuchados de Argentina y escaló en un par de días en el puesto 40 o sea que hoy Argentina hoy Spotify Argentina tiene a Antropología Pop entre sus 40 principales fíjense que metáfora más musical los 40 principales miren esto boludo miren lo que es este paisaje tiene los 40 principales con lo cual me dejó un gran aprendizaje sobre las cosas que se viralizan y un gran aprendizaje sobre el hacer hacer, hacer y hacer está bueno subir cosas todo el tiempo está bueno generar contenido si a vos te gusta hacer contenido si a vos te gusta comunicar algo tenés algo para decir principalmente es importante que lo hagas sin fijarte en los números hacelo por amor al arte hacelo te vas a hacer cada vez mejor en hacerlo practicándolo haciéndolo y lo que está bueno cuando pasa algo así como que de repente llama algo de lo que haces la atención hay un montón de track record atrás hay un montón de cosas para escuchar lo que pasó es que medio que gran parte de gente me empezó a conocer ahora teniendo 41 episodios del podcast grabados tres años ininterrumpidos tres temporadas ininterrumpidas de antropología pop para indagar para investigar con lo cual hace que que ese derrame de gente que va escuchándote retrospectivamente genere como un movimiento algorítmico que está bueno así que nada acá estoy en Villapegueña después de San Rafael Mendoza me vine acá a Villapegueña replanteándome la vida en un lugar en donde la estoy pasando mal como verán replanteándome la vida tampoco esto lo digo como una especie de crisis viste debido a muerte es una crisis desde un cierto privilegio construido porque hace les diría 20 años ininterrumpidos que vengo remándola buscando cuál es mi propio lenguaje trabajando subsistiendo trabajando para subsistir como la historia de muchas personas que hacen lo que hacen después de las 6 de la tarde hasta que un día logran convertir que lo que hacen empiece a ser el modo de subsistencia el modo de vida lo que te alimenta no es lo que te da de comer no es lo mismo bueno a veces muy pocas veces con mucho esfuerzo y suerte y privilegios mediante lo que te alimenta se transforma en lo que te da de comer así que estoy acá en este viaje trabajando haciendo cosas porque logré digitalizar gran parte de mi trabajo gran parte de lo que yo hago pasa necesariamente por internet por entender internet por entender las redes sociales entonces me permite moverme con el celo con la compu y hacer movidas personalmente también como con otra otra historia como que toda esta parte llega digamos esto de estar como viviendo de una manera que uno buscaba vivir llega con claros cubros como esto en la vida no hay una felicidad completa no hay una felicidad absoluta siempre hay algo de contraste ¿no? un poco lo que somos es lo que hay y estoy medio nada resignificando algunas cosas cuestiones personales de de mis formas de entender los vínculos humanos de entender el amor sobre todo de entender lo que es la vida la vida de la pareja la vida de las relaciones amorosas el lugar de lo romántico el lugar de lo real no de lo real lacaniano ¿no? sino de lo real está lo que es lo romántico y está el cómo te llevas día a día con esa persona que puedes hacer lo romántico o no pero digo está la idea de la narrativa de bueno mi pareja tenemos que estar juntos porque nos amamos y porque el amor tiene que durar para siempre que esa es una narrativa que te puede de alguna manera forzar a estar en una pareja sin que necesariamente estés mirando lo que está pasando en el día a día si hay como buena alianza son con pinches hay apoyo mutuo son vínculos de confianza vínculos de apego seguro como se dice hoy en día viendo un poco qué me pasa entendiendo lo romántico el lugar que ocupa la narrativa romántica con el lugar que ocupa la narrativa de lo verdadero de lo cotidiano ver qué pasa con eso ver cómo se puede conciliar porque a veces la una sin la otra no pueden existir como no sé yo pienso en mis viejos por ejemplo que creo que tuvieron un vínculo como les puedo decir como dramático se peleaban todos los días no se peleaban mal 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 pero estaban como regidos por la narrativa de lo romántico si se separaban unos días se extrañaban se hablaban por teléfono la extraño tu mamá me decía mi hijo cuando mi hija viajaba a otra ciudad para hacer trámites o hacer cosas con familiares me decía la extraño tu mamá mi mamá decía extraño tu papá se llamaban por teléfono pero en el día a día los veías que discutían por lo mínimo por lo mínimo por la taza de café por la taza de café por no sé qué entonces uno va creciendo con esa dinámica esa narrativa del amor romántico mis viejos eran como personas que se pensaban a sí mismos como enamorados y que ese amor iba a ser para siempre de hecho fue para siempre porque en 2011 mi viejo se va de este plano y en el 2014 mi vieja también los dos a los 75 años así que fue para siempre trágicamente pero también verdaderamente fue así fue para siempre o por lo menos fue en este en este aspecto de esta vida de esta vida del mundo material entonces uno tiene como esa ese bagaje lo romántico y lo verdadero se condicen el amor como hecho romántico y el amor como hecho societario como sociedad de pares con sus diferencias con sus acuerdos con sus complementos pero como sociedad de pares el amor como fenómeno espiritual y el amor como fenómeno jurídico y de convivencia bueno es una duda que estoy teniendo que estoy viendo cómo llevarlo cómo pensarlo creo que es un poco lo que lo que me lo que me fue interrumpiendo algunas relaciones importantes en la vida no poder resolver esta tensión hace que una pareja se quede como dando vueltas en lo mismo y lo que he dicho en otros videos y lo que estoy dándome cuenta ahora es que el pasado no se puede saldar si no hay un futuro para ver hacia adelante el pasado no se puede saldar si no hay un futuro para construir adelante una mirada de horizonte como el que está ahí atrás miren que lindo horizonte como esa mirada de horizonte si no existe es difícil que con tu pareja te lleves bien en el día a día si no está ese futuro de bueno vamos a convivir vamos a hacer un viaje vamos a tener hijos vamos a escribir un libro juntos vamos a abrir un negocio juntos esa idea de compinches y esa idea de sociedad del amor si no hay un futuro para ver muy difícil que pueda saldar el pasado que puedas entrar en acuerdos y que se pueda ceder que las dos partes puedan ceder pueden ceder y decir ok tenés razón en esto o no te entiendo no entiendo lo que lo que lo que estás pasando no entiendo por qué te pones así pero yo lo voy a ceder porque sé que de algún motivo yo no conozco el mecanismo y no sé por qué vos te pones de esta manera pero entiendo que si yo dejo de hacer ciertas cosas vos vas a dejar de ponerte de esta manera y nos sirve a los dos o sea tu bienestar es mi bienestar entonces no tengo problema en ceder ese tipo de cosas creo que cuando hay un futuro cuando hay están los ojos puestos también hacia adelante tenemos esto esto por delante uno cede esto es aplicable para las sociedades las sociedades de tipo de trabajo es aplicable para los grupos humanos para las bandas de rock para lo que quieras hacer las parejas las familias etcétera por lo tanto hay una cuestión vieron esta como cuestión New Age de vivir el presente yo creo que el presente no existe sin el futuro o sea está todo unido está todo como ¿qué es vivir el presente? sí ahora freno contemplo contemplo esto y me encanta pero el futuro está ahí es algo que algo como una característica de la conciencia del pensamiento abstracto humano lo proyectual saber que más adelante pueden pasar cosas y que tenemos que dar pasos para que esas cosas ocurran y bueno así que estamos en esta pensando estas cosas pensando qué hacer qué decisiones tomar esto no sé si es antropológico es más personal ¿no? pero si podríamos catalogarlo sería como la idea de la narrativa del amor romántico versus la narrativa de lo cotidiano ¿no? qué capacidad tenés para establecer acuerdos con tu pareja para ceder para para ir para adelante para conectar ¿no? para desde la empatía desde entender lo que le pasa al otro o desde no entender pero cooperar como dice la famosa frase de la película Matrix que Morfeo le dice a Neo la comprensión no es un requisito para la cooperación y creo que muchas veces en la pareja y en los vínculos humanos no hace falta que comprendas hace falta que cooperes si comprendes mejor pero si entendés que la otra persona está mal y que vos podés hacer algo que en cierta medida o dejes de hacer algo que no te comprometa a vos como persona comprometa tu integridad lo podés dejar de hacer o podés suspenderlo para hacer sentir mejor a la otra persona puede estar bueno a veces ceder puede estar bueno otras veces no pero qué sé yo no voy a entrar en eso ahora porque bueno voy a ver si me doy el último miren el último porque de este lado hay sol si me doy el último chapuzón acá está mirá ahora sí le encontré la luz si me doy el último chapuzón de la tarde acá en Villa Pegüeña y me voy a merendar y nos vemos en el próximo video ¿sí? ¿qué opinan? bueno les dejo un beso enorme que anden bien chau chau